Silvia con Ghost. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. Oye, la respuesta que... no sé, adelántanos esto. Quiero decir, ¿sí? ¿La culpa es nuestra si nuestros hijos tienen baja autoestima? ¿O somos responsables, en parte? En parte, sí. La autoestima se crea en la infancia, sobre todo entre los 4 y los 10 años, a través de los mensajes de reconocimiento, desaprobación, del cariño o de las carencias a nivel afectivo que les damos a nuestros hijos. No se trata de adularlos constantemente. O sea que es muy importante esa etapa de la vida entre los 4 y los 10 años. Sí, es la más importante. Porque tengo los hijos justo en esa etapa, o sea que decir que ahora les estoy trabajando su autoestima. Ojo al dato, sí. Ya desde aquí les digo que son los mejores del universo, os quiero infinito y vamos, vais a llegar a ser presidente de Estados Unidos si os da la gana. También les tienes que decir cuando hacen algo mal o cuando algo deben mejorarlo, porque si no se puede ir hacia el otro lado la cosa. Pero sí que es muy importante reconocerlos cuando se lo merecen. Oye, es un problema que es muy serio, ¿no? La baja autoestima en adolescentes. Es muy serio y la verdad que afecta a la gran mayoría de la población. Es una etapa que somos muy vulnerables, estamos cambiando a nivel hormonal. Nos afecta mucho, es cuando más nos afecta la opinión de los demás. Nos afecta siempre, pero en esa etapa especialmente. Porque estamos cambiando y estamos entrando en la adultez poco a poco. Y es cuanto más nos jugamos, ¿no? A nivel de, si tú sientes que te valoras, que eres valioso, que eres atractivo para los demás, que tienes cosas buenas que aportar, sentirás que te van a incluir en un grupo, lo que es muy importante para un adolescente. Sentirás que vas a encontrar a lo mejor con más facilidad tu proyecto profesional, que vas a conseguir tus objetivos, que encontrarás a alguien que te quiera y tendrás pareja, que también nos importa mucho. Pero esto que nos cuentas, Silvia, me da la sensación de proyectar hacia afuera. ¿No siempre se ha dicho que la autoestima tiene que ver contigo mismo, que te gustes tú, no te importa lo que piensen los demás? Claro, pero la forma en la que tú te sientes y tú te tratas a ti mismo, cómo tú te ves, cómo te relacionas contigo, a nivel de, si sientes que eres valioso, que mereces recibir amor, que mereces tener éxito porque tienes talento, tienes cualidades, tienes características positivas, eso hará que tú te relaciones hacia afuera de una manera determinada, a la hora de vincularte con otras personas, de abrirte socialmente, de apostar por más, por un trabajo, por un crecimiento. Entonces está muy vinculado la parte interior con la externa, porque vivimos en sociedad. Las cosas que me gusta preguntarte, ¿cuáles son las señales que nos indican que nuestro hijo o nuestra hija adolescente tiene problemas de autoestima? Pues mira, sí, muy concretas, es un niño o una niña que por lo general suele ser muy retraído, tiene dificultades a nivel de habilidades sociales, tiene muchas inseguridades y miedos. Son niños que a veces son muy dependientes de los padres, siempre esperan a que los padres les solucionen los problemas, en vez de enfrentarse ellos, dicen con mucha frecuencia, no puedo, no estoy preparado, no, esto no es para mí. Y luego hay una característica con lo que a veces no pensamos, que también denota baja autoestima, y es cuando los adolescentes son extremadamente exigentes o perfeccionistas. ¿Sabes? El típico caso de un adolescente que saca un 9,5 cuando siempre saca 10 y es el mejor de la clase y se frustra muchísimo. Eso también indica que hay un tema de autoestima ahí que debería trabajarse. Bueno, yo creo que todos hemos atravesado algún problema, alguna duda sobre nuestra autoestima. Yo creo que el 100% de las personas que pasamos por la adolescencia tenemos dudas sobre nosotros mismos. Sí. Pero también vivimos en una sociedad que es tremendamente competitiva, que te dicen tienes que ser guapo, tienes que ser rico, las redes sociales te hacen esclavo de esa imagen que tienes que proyectar hacia los demás. Yo no sé cuánto de culpa tenemos toda la sociedad respecto a esta baja autoestima que tiene mucha gente. Pues bastante, John, bastante culpa, bastante responsabilidad, porque al final la autoestima es cómo me valoro yo. Si me planteo cómo soy, si soy valioso o no. Claro, para valorarme tengo que compararme con otras personas, igual que si quieres valorar cualquier cosa en tu vida. El problema es que nos valoramos basándonos en esa escala distorsionada y materialista que nos propone la sociedad, en la que eres más valioso cuando tienes más éxitos sociales, a nivel de títulos, eres más famoso, etcétera, estéticos, tenemos que tener un físico determinado para que nos acepten y nos quieran, y luego económicos también, cuantos más lujos te puedas permitir, más has triunfado. Y eso es una presión constante con la que vivimos y que a veces es la causante de que nuestra autoestima fluctúe tanto y baje muy a menudo. Muchísimas gracias, Silvia Congos, por estar un día más con nosotros. Gracias, un placer. Gracias.